... Vamos a acordar a un gran defensor de la huella española en la Florida de los Estados Unidos, ni más ni menos que el historiador estadounidense Michael Gannon. Jorge Casismeiro, muy buenos días. Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Así es, Michael Gannon, nacido en Oklahoma el año 1927 y al que la muerte visitó en Florida precisamente a mediados de abril de hace unos tres años, en 2017. Conocido como la memoria de la Florida española. Este es un polifacético, historiador, corresponsal de guerra, militar, sacerdote, profesor universitario. Fue experto también en la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en la fundacional y en la extensa historia de la Florida española desde los principios del siglo XVI hasta el entrado del siglo XIX. Qué barbaridad. Es verdad que, bueno, pues Gannon sostenía que la historia de la celebración, ni más ni menos, navideña, la americana, la estadounidense más popular, es la acción de gracias, dice que tenía su origen español precisamente en la Florida. Pues así es. Es una cosa muy interesante. Él hizo una investigación al respecto y acreditó que la primera acción de gracias, el Thanksgiving, o lo más parecido, en América, en Norteamérica, se festejó en San Agustín, en la Florida, el 8 de septiembre de 1565, bajo referencia española, tomando parte española en niños nativos. Él solía recordar que mientras la ciudad de Jamestown se fundó en el año 1607 y la de Plymouth en 1620, celebrando la primera acción de gracias formalmente ya, digamos, anglosajona en 1623, pues en la ciudad de San Agustín, por aquellas fechas, estaban ya pensando en sus obras de restauración, porque había sido fundada nada menos que en 1513. Sí, sí, alucinante, es increíble. Fíjate, él lo que pasaba también, Jorge, es que conocía muy bien la historia de la Iglesia en Norteamérica, porque además fue sacerdote, ¿no? Sí, señor. Él se formó en las Universidades Católicas de América y luego en la Universidad de Lobaina, aquí en Europa, donde estuvo tras la Segunda Guerra Mundial. Fue sacerdote entre el año 59 y el año 76. Además fue capellán en un colegio y director en una misión, ambas en San Agustín, y también se desempeñó con los hábitos puestos como corresponsal de guerra en Vietnam, el año 68, no recuerdo bien. Él luego colgó los hábitos y se dedicó a ser profesor de Historia, también fue profesor de religión en la Universidad de la Florida hasta el año 2013. También se casó, así que sí, una vida intensa. Increíble. Y además como historiador, el papel de historiador de este hombre ha sido siempre muy importante, más que nada porque recogen cosas muy interesantes en los libros de referencia sobre la Florida, ¿no? Sí, señor. Libros que transparentan, que dejan muy clara esa huella española, y que Estados Unidos no se entiende solo desde el prisma anglosajón históricamente. Destacamos dos simplemente, por ejemplo, uno que se titula The Cross in the Sand, Ergly Catholic Church in Florida, que es como cruce en tierra, ¿no? Historia temprana de la Iglesia Católica en la Florida. Y luego tiene otro de síntesis, muy aclamado, más de casi 500 páginas, de New History of Florida, que es Nueva Historia de la Florida. Fue un libro con un enorme caudal de información, alguna desconocida por documentación entonces, por lo que respecta a España y que cubre, pues bueno, esa llegada de los españoles al principio del siglo XVI y esos 300 años de la regencia, también interrumpida, la regencia británica y la transferencia de soberanía española a Estados Unidos en el año, si no recuerdo mal, 1821. Si es que estamos hablando, pues, algo que no se puede pasar por alto. Hombre, yo creo que la historia de la Florida, desde luego que fue la gran especialidad de Gannon, aunque también estudió mucho y muy bien la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, fíjate, esto es interesante para todos aquellos también aficionados a la historia de las hazañas bélicas, de las batallas. Él escribió un libro importante sobre una operación, llamada Operación Drumbeat, que es la historia de los primeros ataques submarinos de los alemanes en la costa norteamericana. Algún otro libro también, que yo he visto que no fue el único que escribió sobre esto. Pero, efectivamente, su gran legado le devuelve a esa historia de la Florida, a la importancia de la huella española, la obra fundadora de Menón de Avilés, la política de Felipe II, todo esto fue su gran, digamos, dedicación. Fíjate si es así, que recibió la Orden de la Florida, que es la mayor distinción de la ciudad de San Agustín, y aquí en España, que era conocido, pues fue honrado con la Orden de Isabel la Católica, por supuesto. La verdad que sí. Pues nada, nosotros desde aquí, desde Poniendo las Calles, Jorge, nos unimos a ese homenaje a este gran historiador, a Michael Gannon. Es una pieza fundamental de la importancia que tuvo que tiene España en los Estados Unidos. Pues sí, mira, vamos a dedicarle aquí, pues nunca mejor dicho, nuestra particular acción de gracias a este historiador importante y colega también. Pues fue también durante una etapa de su vida locutor radiofónico y además, como curiosidad, los obituarios que yo he leído sobre él, tanto uno que se hizo en el ABC como uno más extenso en el Miami Herald, pues destacaban que era conocido por tener una voz maravillosa. Qué barbaridad. Jorge Casismeiro, te mando un abrazo bien fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo pulpo. Hasta luego.